Ya viene el necrozumbón Bailando alegre el bayón Repica la zambumba y ama a la mujer Ya viene el necrozumbón Bailando alegre el bayón Repica la zambumba y ama a la mujer Tengo ganas de bailar el nuevo compás Dicen todos cuando me ven pasar Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar El bayón Tengo ganas de bailar el nuevo compás Dicen todos cuando me ven pasar Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar El bayón Tengo ganas de bailar el nuevo compás Ya viene el necrozumbón Ya viene el necrozumbón Bailando alegre el bayón Repica la zambumba y ama a la mujer Ya viene el necrozumbón Bailando alegre el bayón Repica la zambumba y ama a la mujer Tengo ganas de bailar el nuevo compás Dicen todos cuando me ven pasar Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar El bayón Tengo ganas de bailar el nuevo compás Tengo ganas de bailar el nuevo compás Dicen todos cuando me ven pasar Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar El bayón El bayón Ya viene el necrozumbón Bailando alegre el bayón Repica la zambumba y ama a la mujer Ya viene el necrozumbón Bailando alegre el bayón Repica la zambumba y ama a la mujer Tengo ganas de bailar el nuevo compás Dicen todos cuando me ven pasar Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar El bayón Tengo ganas de bailar el nuevo compás Dicen todos cuando me ven pasar Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar El bayón El bayón El bayón La